En esta imagen de aquí, tenemos algunas de las empresas emergentes más importantes de los últimos años. Sin duda, todas ellas no hubieran llegado a ser lo que son hoy sin innovación. Hoy vamos a hablar de una de las principales técnicas que todas estas empresas utilizan para innovar. Hoy vamos a hablar de Design Thinking. Hola, mi nombre es Iñaki Aliende, director de EstrategiaYPersonas.com. Publicamos semanalmente vídeos para que mejores tus competencias y también para ayudar a las organizaciones donde trabajáis a hacer realidad sus expectativas. Si todavía no lo has hecho, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y semanalmente te irán llegando nuestras actualizaciones. ¿Funciona el micrófono? Seguro, ¿no? Venga, vamos allá. Fíjate en las siguientes dos imágenes. Las dos pertenecen a dos momentos sociales completamente diferentes. La primera refleja cómo se tomaban las decisiones hace unas décadas en materia de innovación. La segunda es más moderna y pertenece a una reunión de trabajo precisamente para tomar decisiones acerca de cómo innovar en una empresa concreta. La evolución es clara. El escenario económico ha cambiado radicalmente. Con la globalización, la mejora de las telecomunicaciones, la mayor competitividad que todo ello ha significado y la llegada de internet, las organizaciones se han visto obligadas a innovar desde el punto de vista del cliente y de las personas que finalmente llevarán a cabo esas innovaciones dentro de las organizaciones. En ese contexto nace el design thinking. Design thinking es una metodología centrada en las personas, sin jerarquías, práctica, basada en la experiencia, que nos dice que cuanto antes fallemos mejor, que tendremos que ir mejorando progresiva, iterativamente. Es la técnica dentro de las metodologías ágiles orientadas a innovar de cara a la acción, a aplicar cuanto antes, sin juicios, empírico y muy visual. Además de todo ello, muy posiblemente en las sesiones bajo la técnica de design thinking que puedas llevar a cabo en tu organización serán bastante más divertidas de cómo se tomaban antes las decisiones en esa materia. Vamos a meternos de lleno en cómo aplicar la metodología de design thinking. Los resultados de la metodología de design thinking nos proveen de soluciones que cumplen tres condiciones esenciales para hacer realidad las mejoras dentro de las organizaciones. Uno, que tenga impacto en el valor que proveemos a nuestros clientes. Que sea viable teniendo en cuenta el punto en el que se encuentra nuestra organización. Y que según la tecnología y el presupuesto, lo que proponemos sea realmente factible. Design thinking se organiza en cinco fases. Todas ellas importantes y que además no podremos intercambiar. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo que busca es, al principio, provocar que surjan ideas, propuestas de mejora, que sean realistas y aporten valor. Y en segundo lugar, entre todas aquellas iniciativas que hayan surgido dentro de los equipos que están trabajando las innovaciones, seleccionar aquellas que sean mejores, que sean más factibles, que sean más realistas y aporten más valor. Desde ya te invitamos a que utilices el método de design thinking, porque además es una apuesta segura para que las personas dentro de tu organización se involucren en la aplicación de las mismas en la realidad. Se acabó la época en que esas decisiones sobre innovación se tomaban en grandes despachos en la última planta de edificios y de rascacielos. Ahora las innovaciones están en manos de las personas que finalmente proveen valor. Deben partir de ellas. De las personas que están cerca del cliente, que conocen bien el mercado y que están deseosas de mejorar. Nos da lo mismo que sean directivos, técnicos, especialistas o lo que sea. La primera etapa del método de design thinking es empatizar. Empatizar significa fundamentalmente comprender qué está pasando, recogiendo toda la información necesaria, para partir de ahí unificar los puntos de vista de las personas que están tratando de innovar y poder así definir claramente en el segundo paso cuál es el problema, cuál es el tema que tenemos que mejorar. Podemos utilizar distintos métodos para recoger toda esa información. Entrevistas, encuestas, observaciones, focus groups de expertos, benchmark de otras organizaciones o simplemente buscar en internet, buscar en Google. Yo os propongo hacer una combinación de todas esas formas en función de las más apropiadas a cada problema. Para este primer punto, empatizar, os recomiendo utilizar esta tabla para sintetizar toda la información que vamos a pasar al segundo punto y así, en ese segundo punto, definir el problema. Como veis, el problema que se querría solucionar a través de innovar y hacer cosas diferentes es el problema de tener que dedicar tanto tiempo a trasladarse diariamente por parte de los empleados de una organización. Como veis en el design thinking, no necesariamente vamos a tener que hablar de innovaciones que tengan que ver con la carrera espacial ni el descubrimiento e investigación sobre una vacuna o algo así. Pueden ser cuestiones que nos preocupen de todos los días, en nuestro equipo, en nuestra organización, etc. Dentro de empatizar, como veis en la segunda columna, hay que establecer bien claramente los públicos relacionados con el problema en cuestión, cómo lo están viviendo, qué está pasando con ellos. Es un paso fundamental para comprender su punto de vista. Y finalmente, en la tercera columna, expresar cuál es el efecto que está causando en la organización. Bueno, estas tablas que te pueden ayudar a aplicar el método del design thinking, te las vas a poder descargar desde el enlace que te ponemos aquí abajo en la descripción del vídeo. Si este primer punto de recogida de información ha sido suficientemente bien hecho, será muy sencillo definir el problema. Porque claro, en este segundo punto, si no definimos bien claramente el problema, será muy complicado dar con las soluciones más adecuadas. Es conveniente que nos demos cuenta que, a priori, antes de aplicar el design thinking, a veces nos pensamos que el problema es uno. Pero cuando empatizamos, cuando recogemos toda la información y llegamos al segundo punto, el de definir, a veces el problema nos damos cuenta que es realmente otro. Por ejemplo, imaginaos un problema que fuera la escasez de sitios donde recoger la basura en mi barrio. Posiblemente el problema no es tanto la escasez de sitios para recoger la basura o reciclar, sino los hábitos de las familias, de las urbanizaciones que no tienen en cuenta ciertos hábitos de recogida de la basura que serían más eficaces y menos costosos. Bueno, hay multitud de problemas a los que podemos aplicar el design thinking. Vamos a seguir con nuestro ejemplo sobre las personas que tienen que desplazarse todos los días al trabajo en una organización. En este segundo punto, tenemos que estructurar, organizar toda la información que hemos recogido en el primer punto y definir de manera concreta qué tenemos que mejorar, contra qué tenemos que luchar o qué tenemos que solucionar. Para ello vamos a utilizar una segunda tabla, una tabla que incluye estas tres columnas. En la primera, y teniendo en cuenta toda la información recogida, terminamos de definir claramente el problema. El problema o tema se suele formular de la siguiente manera. En primer lugar, mencionamos un tipo de usuario o un perfil de persona que es la que de alguna manera tiene que solucionar algo. En segundo lugar, la necesidad. Y finalmente, el por qué tenemos que llegar a solucionar eso. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cuál va a ser la mejora que buscamos a través de la aplicación del método del design thinking? Aquí tienes algunos ejemplos. La definición del problema se puede hacer de dos maneras diferentes. Según la necesidad del usuario, pues por ejemplo, soy el director de recursos humanos y necesito una solución para eliminar el problema de la impuntualidad de mis empleados. O bien mediante una pregunta. ¿Cómo podríamos hacer que los empleados fueran puntuales? En la segunda columna de la tabla vamos a dejar bien claros cuáles son los públicos objetivos de la mejora que vamos a llevar a cabo. Es decir, quiénes van a estar involucrados. Utilizando un vocablo inglés, aquí es cuando estamos identificando los stakeholders. Finalmente, es bueno establecer unos indicadores claros a través de los cuales podamos medir que cuando lleguemos a las últimas fases del design thinking y evaluemos en qué medida estamos consiguiendo la mejora, lo hagamos en base a indicadores concretos. Para el ejemplo que acabamos de mencionar y si tuviéramos datos, por ejemplo, para medir la puntualidad según la hora de llegada de todos los empleados, ese sería posiblemente un método, un indicador adecuado. Y bien, ya pasamos a la tercera parte. El tercer punto del design thinking es idear. En el segundo punto hemos definido el problema claramente. Los públicos que están involucrados y los indicadores a través de los cuales vamos a medir la mejora, pues ya podemos proponer mejoras. Este tercer punto se divide en dos partes. La de divergir y la de converger. En la primera, lo que buscamos es que se nos ocurran la mayor cantidad de ideas, con sentido, lógicamente, que puedan solucionar el problema que ya hemos definido. En la segunda parte, lo que vamos a hacer es, de entre todas esas ideas de mejora, seleccionar las mejores. Combinación de su integración o de su refinamiento. Dar finalmente con la solución que vamos a poner en marcha. Si nos cuesta pensar cuáles pueden ser las soluciones para los problemas, normalmente suelen venir de alguna de estas 14 áreas o de varias de ellas. Os dejamos este listado aquí para que os sirva de inspiración cuando estéis aplicando el método de Design Thinking. Volviendo a nuestro ejemplo que estamos utilizando en este vídeo, pues por ejemplo, aquí dejamos cinco posibles ideas que darían respuesta, que buscarían la solución para acabar con ese problema que están teniendo nuestros empleados de tenerse que trasladar todos los días con el problema consiguiente para encajar vida profesional y vida personal. Una vez que hemos recogido todas las ideas que puedan ser interesantes, toca seleccionar. Y para ello tendréis que establecer una serie de criterios como puedan ser estos. El impacto en la solución. El beneficio para los públicos objetivo. El plazo o tiempo para llevarlo a cabo. El presupuesto o costes que representa. Si existen las condiciones apropiadas o no dentro de la organización. Si estamos en el nivel tecnológico que lo permite. En general, que sean soluciones deseables con impacto. Que sean factibles y que sean viables. Este tercer paso del Design Thinking puede resumirse a través de esta tabla. Como veis, en la tercera columna estamos describiendo ya la solución elegida a través de la combinación y selección de las distintas ideas que han aparecido en este tercer punto. Bueno, y si ya tenemos una solución viable y atractiva y factible. Llega el momento de prototipar. De preparar la prueba en la que vamos a poner en funcionamiento la solución que hemos ideado. El prototipo tiene que ponerse en funcionamiento pronto. No puede ser excesivamente caro. Porque al fin y al cabo se trata de solo una prueba. Piensa que no tiene por qué ser perfecto. Lo que tiene que ser es práctico. Ponerse en marcha que nos permita hacer una evaluación en el quinto punto y aprender de esa experiencia. Y entonces habrá llegado el momento de poner en marcha ese prototipo y poder evaluar si la innovación que estamos proponiendo aporta valor o no. En este esquema podéis ver que cuatro aspectos cuando pasamos a evaluar el prototipo son en los que nos tenemos que fijar. Como todas las metodologías ágiles el Design Thinking es una metodología iterativa con lo cual no estamos buscando la perfección a la primera sino simplemente en aportar algo de valor a los stakeholders a los públicos objetivos e ir mejorando poco a poco la innovación que estamos proponiendo. Con lo cual tenemos que ver qué ha funcionado qué no ha funcionado tanto en qué medida estamos aportando valor a los stakeholders en función de los indicadores que habíamos establecido y también si hemos aprendido algo más de los públicos objetivo y de la situación que tengamos que tener en cuenta cuando mejoremos nuestro prototipo. Bueno, os animamos a que desde ya empecéis a aplicar el Design Thinking con vuestros equipos en vuestras empresas. Nosotros os vamos a dejar algunos otros vídeos que puedan resultar de interés para que mejores tus competencias y ayudar a que vuestras organizaciones hagan realidad sus expectativas. Hasta muy pronto. Gracias.